hola a todos y todas qué tal bueno hoy os voy a traer un vídeo os voy a vamos voy a traer no os traigo un vídeo que es una medio colaboración medio compra mía vale pero he querido juntarlo todo porque son kit de la misma marca y están ahora como novedad en punto de punto de cruciarte que madre mía no dejan de traer novedades bueno no nos podemos quejar de que cada cada cuando crees que ya no va a haber más sacan otra novedad y otra y otra por eso me gusta tanto a mí esta tienda porque no dejan de sorprendernos siempre están pensando en que lo que nos va a gustar no se me me gusta muchísimo y bueno al lío tengo dos cajitas y está mezclada no os voy a ir diciendo esto lo he comprado esto me lo han enviado no os digo ya que hay colaboración y hay compra vale pero que no os voy a estar explicando esto lo he comprado esto me lo han enviado no hay tres kit de la marca rt o es una marca que acaban de incorporar a la página y hay telas vale telas que os en un próximo vídeo si no es esta semana como mucho principios de la que viene os voy a hacer un tutorial sobre los count de la tela sobre cómo coser en determinados tipos de tela como puede ser lugana como puede ser bellana lino etcétera bueno con que os enseñe cómo se cosen una de ellas sabéis cómo se cosen el resto que no tiene ningún misterio pero bueno como me lo habéis pedido mucho mucho y desde que hice el vídeo de preguntas y respuestas me pedisteis por favor hacer del count de las telas pues lo voy a hacer vale para quien no sepa con ese es ese numerito que cuando vas a comprar una tela te pone o 14 ct 11 ct 18 ct vale pues voy a hacer un vídeo que si no ya os digo si no lo cuelgo esta semana primero es de la que viene y vamos a empezar por los kits vale el primero me lo enviaron ellos hace ya un tiempo no lo había enseñado todavía y ya no está en la cajita lo tengo así mirar qué chulo este es un es un kit que ahora mismo este en concreto no está a la venta no sé si está descatalogado es más antiguo pero yo os voy a enseñar porque la verdad que parecidos a este hay un montón y es para que veáis pues como vienen por dentro la calidad entonces este en concreto no os voy a dejar enlace y lo que voy a hacer en vez de dejaros enlace de de kit por kit os voy a dejar un enlace a la página de punto y arte justo en la sección donde tienen los kits de rto y luego os voy a dejar otro justo a la sección donde están las telas para que así si no queréis queréis ir directos al grano pues que dejáis vosotros la que te la que queráis o el kit de rt o que queráis vale bueno pues este es un el kit de rt o que os voy a enseñar hoy y veis es como como si estuviera pintado así como tipo tipo óleo verdad a mí por lo menos me lo parece una calle así otoño invierno no está el suelo mojado van con el paraguas no sé es un cuadro muy bonito es diferente a lo que estamos acostumbrados siempre a lo mejor con más definición veis son como pinceladas como si estuviera así como con acuarela bueno mirar el embalaje que por lo menos antes traían luego os enseñaré los nuevos viene con una percita es de apertura de estos que sí que son reutilizables los saco todo y tengo que comentaros que los kits de rt o traen la tela es vaiga y los hilos son de mc o sea calidad asegurada es que viene aquí como con un cartoncito y digo que dura en la tela pero no es este concreto viene con una tela color color cremita no es muy clarita pero es color crema veis si lo ponemos junto aquí con algo blanco se nota que es no es blanca vale este bueno ya lo habéis visto así de cerca sin que deslumbre es una monedía pero ya os digo que este en concreto ahora mismo no está vale y aquí vienen los organizadores mirar bien trae 4 y en cada uno de ellos os pone un número 1 2 3 y 4 pero si os dais cuenta los números vienen iguales en todos no viene el 15 luego el 30 no viene del 1 al 15 pero en cada organizador viene un número diferente os voy a ir enseñando así un poquito así los colores tampoco me extender mucho porque como éste tampoco le tenéis bueno pues los lo enseño así por encima y ya está os enseño más o menos para que veáis cómo vienen organizados estos son de los que hay que sacar veis porque viene la lazada aquí abajo entonces no podemos tirar directamente del de aquí del nudito entonces tenemos que sacarlo estirar todo el hilo y ya lo metemos para poder cogerlo directamente del organizador el 2 el 3 tiene unos colores maravillosos y el 4 en los tonos grises azules morados entonces vamos a ver y no me voy a extender mucho pero bueno os cuento por encima veis que aquí están separadas las 4 los 4 cartoncitos y entonces nos dice punto de cruz a dos hebras bueno todo punto de cruz a dos hebras y nos bueno nos pone el símbolo de cada uno el número 1 del cartoncito 1 es una flor pues si nos encontramos una flor no podemos ir directamente aquí o sea cuando nos encontramos aquí la florecita que por ejemplo aquí la tenemos pues necesitamos la leyenda no nos vale sólo con el car al no ser que cojáis que yo creo que también se puede hacer coger y en nos entretenemos esto sólo lo tenemos que hacer una vez y si queremos facilitar la tarea pues nos venimos el número 1 del cartón 1 es una flor pues dibujamos aquí la flor el número 2 es un 2 y entonces cuando nos lo encontremos aquí en la leyenda pues ya directamente lo tenemos ahí dibujado y si no pues ya no pasa nada hay muchos kits en los que vienen así que tú necesitas la leyenda y tú vas mirando lo que te va poniendo y bueno en estos en estos de aquí son colores combinados pues nos dice que hay que coger una hebra del cartón 1 del número 12 que nos lo pone aquí que es un color combinado y que hay que coger una hebra del cartón 3 del número 14 del cartón 3 del número 14 que también nos pone aquí que es un número combinado o sea que cuando nos encontremos este sí este símbolo en el esquema venimos aquí y vemos una hebra del cartón 1 el número 12 el corazón nos encontramos el corazón y venimos aquí decimos a pues es una hebra del cartón 4 del número 1 veis os lo pone aquí combinado una hebra del cartón 4 del número 2 vale pues es este ya está que no es complicado sabes es simplemente puedes coger y mirarlo un poquito por encima aquí te pone cómo se hacen los color cuando se coge una hebra el color los colores combinados el medio punto el medio punto esto es el punto lineal y aquí pues los tres cuartos de punto pero que no yo no yo no lo veo difícil no viene en blanco y negro pero con algunos símbolos vienen en en color veis que están luego por aquí veis algunos símbolos no muchos pero algunos a mí estos esquemas así me gustan mucho facilitan bastante no son tan grandes por ejemplo como los de otras marcas pero no no se ve mal vale no no se ve mal y bueno este este es el primero de todos he ido tan deprisa que se me ha olvidado mirar aquí os viene el contenido y pone eso algodón dmc 100% la tela a ida 16 count no pone que la ida sea es vaygar pero a mí me han confirmado que sí y bueno viene la aguja y el esquema y es que la aguja al sacarlo se me ha caído está aquí vale nos viene así en un sobrecito y sorprendentemente pues mirar qué calidad o sea y los dmc de las vaygar y aguja john james yo creo que sí que es del número 26 vale o sea que esto pues para la que os gusta pues son los hilos de mc la la tela es vaygar y encima las aguja john james pues aquí lo tenéis todo y ahora bueno yo le he quitado ya los 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 lazitos con los que me venía así la caja y todo vale venía pues como siempre con su con su lazito perdonad pero es que lo he quitado ya lo dejo aquí con un corazoncito de los enamorados y pues dentro con el sobrecito y ahora tengo aquí la otra caja igual con su otro lazito que también se lo he quitado para ir adelantando aquí en vez del corazoncito pues una pegatina de gracias y mira mira estos luego los vemos vale un catálogo de lucas y un catálogo de letty steed para que os lo enseñe y pues otro sobrecito con el corazón entonces me voy a quitar las cajas del medio me voy a quedar con los sobrecitos y bueno vamos a empezar con este del corazón vamos a dejarlo aquí esto empezamos con este del corazón y lo que es la tela la voy a dejar a un lado para enseñar ahora toda junta y aquí nos viene mirad qué preciosidad otro kit de rt o este si lo tenéis disponible y veis lo que os digo que es diferente a otros que estamos acostumbradas a ver es como si fuera no sé óleo o acuarela no sé cómo no soy experta en pintura pero es una definición diferente es como si estuviera pintado ese gatito ahí aseándose me encanta la pila de libros ese paisaje que se ve desde la ventana invernal total totalmente porque mirar tiene como copitos de nieve es una maravilla hay otro más de una vez de otra ventana que lo ha enseñado ya marina también muy bonito y no sé a mí a mí me parece una preciosidad bueno pues se llama así silver morning 40 por 40 vamos a ponerle la luz un poquito más y a ver qué nos dice aquí pues mirar como en el otro nos dice que tiene contiene hilos de mc 100% algodón ahí da en este caso es 14 la otra era 16 100% algodón bueno nos pone que son 5,5 puntadas por centímetro la aguja el esquema y las instrucciones están hechos en estonia tallín vamos a abrirlo este no lo he abierto el otro se lo había abierto este no igual viene la perchita sacamos todo bueno mirar aquí la aguja igual de john james la aguja muy buena la tela en este caso es blanca nos viene con un cartoncito para que no se deteriore igual que la otra cartoncito y en este caso sí que es blanca viene sin pespuntear pero bueno ya no pasa nada es no tardamos nada en hacerlo o si no tenéis máquina hay compañeras que le ponen cinta de carrocero alrededor y como luego van marcado tampoco no se deteriora ni nada es un tamaño es 40 por 40 o sea que es un tamaño que está está bien de tamaño vale ahí da 14 y vamos con los hilos en esta ocasión nos vienen dos mirar nos viene grapado veis viene aquí la grapa y nos vienen tres nos vienen tres cartoncitos le voy a quitar la grapa vale ahora vuelvo bueno pues ya lo tenemos quitado como os he dicho antes es igual vale no ha cambiado nada vienen numerados del 1 al 15 veis con la marca de dmc y nos viene el 1 nos viene el 2 y nos viene el 3 este número que nos ponen aquí corresponde a como se llama él a la numeración de nuestra labor que ese es el el código ese es el 6 el 671 vale y entonces es lo mismo mirar qué colores tiene este bueno 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 de flipar me encantan mirar qué azules por lo que veo aquí están repetidos me da que el 10 y el 11 o no a lo mejor son diferentes pero se nota parecen como no sé ahora lo luego lo miraremos el primero y el segundo en todos los verde citos marrones qué bonitos y el tercero en tonos grises qué bonitos por favor y más marrones y ahí están compartiendo estos puede ser que sean para hacer un combinado sabes un si un hilo combinado ahora lo ahora lo vamos a ver el 14 y 15 del número 3 vamos a ver aquí nos viene todo la verdad que vienen bastantes hojas se vienen como en dina 3 y son 1 2 2 3 hojas en dina 3 3 2 6 so Yarаете 3 aquí nos viene una más pequeña 1 1 1 3 한데 aquí uno más pequeña veis lo que yo os decía lo del m6 71 es el número que tiene este trabajo pues Nos vienen también viene aquí dos folios y esto sí que nos viene en din a 3 ya nos vienen tres din a tres y luego dos folios aparte y vamos a ver la leyenda nos viene una hoja con la ley con la leyenda y mirar como os he dicho antes viene como representado cada cartón el 1 el 2 y el 3 y aquí los símbolos sí que mirar vienen por ejemplo en el número 1 que sí que os he dicho que parecía que había colores este es el número 1 no este es el número 1 en el número 1 que os he dicho parece que hay colores iguales pues mirar si el 2 y el 3 el 2 y el 3 es el mismo color el 6 7 8 y 9 6 7 8 y 9 también es el mismo color estos 4 el 10 y el 11 es el blanco 10 el 11 es el blanco o sea que cuando es el mismo color en varios agujeritos nos viene el símbolo cogiendo los todos y veis aquí el 15 viene que es color combinado y bueno es una forma diferente de hacerlo pero bueno que no pasa nada sabes mira el cartón 3 el 15 veis es lo que yo os decía antes nos viene y ya los dos por una parte no está mal esto porque aquí tú ya tienes sabes que estos dos siempre los vas a tener que poner juntos no bueno no cuando vienen símbolo diferente a lo mejor es que se usan por cada uno por separado también pero bueno no sé yo yo lo veo bien no no le veo tampoco ningún problema y y nada aquí nos pone pues eso en los colores combinados con dos hebras una de cada color y aquí nos explica todo esto que son colores combinados cuando nos encontremos este símbolo en el en el gráfico venimos aquí es una hebra del cartón 1 del número 1 una hebra del cartón 3 el número 3 pues vamos al cartón 1 el número 1 el cartón 3 el número 3 y cogemos una obra de cada uno tiene mucho color combinado este cuadro de estos cuadros cuando son tan complicados lo que quiere decir es que van a quedar preciosos y tiene mucho combinado no sé a mí tiene mucho punto lineal también lo estoy viendo por aquí hay una hebra ya dos hebras y bueno estos son los cuando te encuentras estos símbolos pues son los de cruces enteras cuando el símbolo está sombreado en rosa nos dice cuando él viene en blanco es cualquiera de estos colores en punto de cruz normal pero cuando viene sombreado en rosa pues es medio punto ya está pero que aquí nos viene muy bien explicado o sea que tampoco es una cosa que yo no lo veo complicado y si yo que tampoco soy aquí séneca no lo veo complicado por vosotras tampoco no bueno viene por otro por aquí vienen las instrucciones es bueno lo que viene casi siempre en todos aquí os vuelvo a enseñar el gatito es que es precioso es que mirar el gatito que de colores tiene que que colores más bonitos los libros todos los a mí este cuadro me encanta y luego viene un pedazo de libro que esto es manual general para los kits para bordado a punto cruz un mirar mirar pues aquí nos explica un poco los diferentes puntos es un librito mira aquí nos explica todo y aquí están donde está en español a ver escoja mirar aquí viene también en español escrito vale o sea que nos viene si alguna tiene duda aquí viene todo explicado en español en varios idiomas pero bueno no sé yo pedazo del libro de instrucciones está genial y bueno esto hemos dicho que venía ida 14 en blanco pues vamos a por el siguiente bueno y ahora vamos con este sobre que también tiene tela y tiene un kit la tela la dejo por aquí y mirar qué cosa más preciosa es que lo vi y me enamoré en cuanto lo puso alejandra en la página en punto y arte es que tuve que me enamorado hay otros bar hay varios más así así como cogiendo con una mano un cachorrito de perro hay dos cachorritos de perro y creo que gatos también hay alguno más hay uno negrito que también me encantaba pero es que este mira estos así de estos de color de colorines mi suegra los llama mariposillas se mira un gatito una mariposilla siempre los llama así por cuando tienen tantos colorcitos y es que mirar qué cara sabes que me ha encantado mirar ahí en la mano no sé esa esa carita me enamoró me llegó al alma y lo he tenido que coger y mirar este es el artículo m 819 mirar qué pequeñito es 12 y medio por 17 vale pues bueno calidad de mc y pues lo mismo y los dmc 100% en este caso es a ida 16 100% algodón y nos dice que 6,4 puntos por centímetro la aguja el esquema y las instrucciones y vamos a abrirlo que tampoco lo había abierto sacamos todos he dejado la aguja de la anterior vale aguja igual john james no sé si el otro como era mirar si el otro que era ida 14 la aguja mirar es que están en todo en la aguja es esta del otro y es una 24 y este que es de la ida 16 es una 26 yo creo que es una 26 no viene el número de la aguja por ningún lado no bueno pero mirar o sea dependiendo de la de la tela que te envían pues así te envían la aguja más pequeña o más grande voy a guardarla dentro del anterior para que no se me pierda y mirar en este caso viene solo un cartoncito la ida igual vienen envueltas así en el cartón este es chiquitita mirar de pequeñita es blanca y los hilos acordaos que estos vienen con la lazada abajo vale no es que sean tan cortitos hay que quitarlos extenderlos y volverlos a poner si queréis hacemos uno por si alguien no lo ha hecho nunca mirar yo lo que hago este bultito que queda por aquí yo lo pongo por delante porque así tiro luego directamente del hilo que se puede tirar por detrás pero bueno mirar veis es quitarlo de aquí y ahora es extender el hilo cogemos de la lazada vale hemos cogido lo hemos sacado veis lo largo que es y ahora cuando tenemos las dos puntas abajo aquí esta lazada la metemos por la parte de arriba y por aquí sacamos este y así nos queda el bultito este delante y ya con la aguja desde aquí podemos tirar veis la diferencia de tamaño de estas pues hay que hacerla así si queréis cogerlo así tirando de de lo abultadito de delante de la anilla de delante pues tenéis que hacerlo con todas las hebras las vais separando estas por ejemplo mirar que cortitas estas ya vienen veis cuando vienen las hebras arriba aquí que no vienen lo que es la lazada es porque ya están ya están separadas estas va a ser un punto combinado que nos vienen ahí mezclados los dos mirar que poquito hilo porque es que realmente es que el trabajo es chiquitito es muy pequeño y aquí tenemos la bueno el esquema es que viene en una de las partes ya directamente o sea por delante y ya está y mirar viene todo lo que es el punto lineal a una hebra y a dos hebras aquí viene lo que son los colores combinados y aquí pues nos va diciendo como las tenemos que coger una hebra del 2 bueno aquí como todo es el cartón 1 pues del número 2 y otra hebra del número 11 aquí cuando nos encontremos este símbolo una hebra del número 4 otra del 5 una del 5 del 6 del 5 o sea tiene estos cuadros por lo que veo bastante punto combinado pero es que los puntos combinados hacen un efecto precioso de verdad y bueno mirar aquí detrás de cada una de estas nos pone una b una c y aquí nos dice pues que es cuando es b es una hebra cuando es c son dos hebras pero bueno que aquí también nos lo explica dos hebras del c o sea que está muy 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 explicado no hay problema también nos viene el libro este que hemos enseñado en el anterior donde viene en español todo como bien o sea no sé yo creo que es que está bien explicado vamos que no hay ningún problema el esquema es como los anteriores en blanco y negro pero tiene algunos toques de bueno viene el punto lineal en colores diferentes que eso es algo que a mí me encanta la verdad porque así no hay ningún jaleo al tener tanto diferente de que si éste me confundido y tal y lo que es el punto el punto de cruz sí que viene todo en blanco hay que me corto todo en blanco y negro vale aquí lo tenéis y bueno ya nada más que contaros de lo que son gráficos ya os he enseñado todos los que tengo y ahora voy a enseñaros unas telas que creo que merecen la pena pues son preciosas bueno pues mirad en primer lugar tengo una tela las voy a sacar del plástico vienen siempre así presentadas para que no se nos manchen esta tela es una tela de llana vale la vellana solo que madre mía es que si pudierais tocarla la vellana sólo está en este color color blanco son todas de sveigar y es un caum 20 pero bueno ya os explicaré porque es un caum 20 pero se borda para que sea el caum 20 a una a un hilo por un hilo vale a ver si se ve aquí vale mirar así a ver que la que quiera coger dos coge dos pero realmente el caum 20 es uno por uno sea un cuadradito de estos por uno pero bueno estos en el tutorial los lo explicaré este es un es una medida de de 50 por 70 que es un pedazo de tela la verdad que está genial y en blanquita muy bonita me ha gustado muchísimo el tacto todo es una maravilla voy dejándola aquí y luego tengo por aquí una lugar una lugar en color gris una lugar en color gris es una lugar a 25 a ver si enfoca de cerca es una lugar a 25 y de esta es es un metro un metro un metro 40 por 50 esta ya os contaré en otro vídeo para que la he pedido y os pediré ayuda es 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 gris vale mirad la vamos a comparar con la avellana que es blanca para que veáis la diferencia blanca y gris clarito es un gris clarito muy muy sutil luego tengo otra otra lugana en este caso es una lugana 32 la trama corresponde a una ida 16 es más cerradita que la que os he enseñado antes veis es más cerradita y el color es un color así como cremita tostado muy 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 bonito la verdad es un color tostado en principio algunas no las he pedido por tenerlas pero hay otras que sí que que ya tienes un proyecto asignado y he pedido esta a ida que en la foto parece que es bueno es que no se ve el color realmente como sal como es no sé si la lejo así a lo mejor así en la foto de la página parece como un gris un gris normal pero cuando la vi que es como un gris azuladito no se ve tanto no se percibe tanto en la cámara como realmente lo es si creo que le hice una foto si la tengo os la os la pongo para que veáis que es como un gris cielo azul no sé muy bonito y entonces os pediré ayuda porque tengo dudas con esta tela para el proyecto pero ya os lo diré y esta es a ida 16 veis de cerca en la cámara es que parece totalmente gris pero no ahí ahí a lo mejor mirar por aquí veis como es un como un gris azul cielo así como azuladito no sé es una tela preciosa de esta también tengo es 50 por 70 de la única que es un metro es de esta de la de la Lugana gris esto es todo estoy pensando con los para no alargar esto porque a mí me gusta enseñar los catálogos más a fondo los dejo para para otro vídeo vale porque si no a lo mejor vamos aunque sé que hay algunas que decís que os gustan los vídeos largos pero es que merece la pena ver los catálogos un poquito en condiciones no no así deprisa y corriendo tienen muchas cosas muy bonitas y entonces yo creo que mejor los vemos en un en otro vídeo veis al final pierdo la aguja tampoco la he guardado en el anterior bueno pues hasta aquí este vídeo espero que os haya gustado los kits de RTO a mí me han enamorado este el último que os he enseñado el del gatito quiero empezar empezarlo ya inminente porque es que me ha encantado me he enamorado de él voy a meterle la aguja y este le quiero empezar ya y bueno este mes en los avances no sé yo si tendré todavía algo pero tengo que contar muchas cositas que me están pasando muchas 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 bueno besitos akuna matata cuidaos muchos y nos vemos en el próximo vídeo vale adiós